Bueno somos banda, pues ya salió que hacer, a ver si lo puedo, a ver si sí, a ver cómo nos queda Voy a tratar de soldar esa plumería banda Ese güey se sale de acá Y ese güey está soldado de aquí Entonces hay que soldar este, y hay que soldar ese otro Entonces, pues ahorita a ver cómo nos queda Chido Vamos a ver ¿Puedes hacerse de nuevo? Sí, esperamos Bien, bien 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 A ver, vamos a ver Ahora, vamos sobre de esta, sobre esta otra Ya quitamos este Vamos a escarbar de aquí bien Para poder, para poder, para poder, para poder, para poder, para poder soltar aquí en el macho Y ya está. 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 Toda la pinche soldadura. Que nada más se le echaron a los pendejos. Entonces ahorita vamos a tratar de arreglar eso. Y ya está. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias gordita! ¡Ven para que vean! ¡Mira! Ya que le lijaste y le limpiaste le calientas ahí en la mera donde se va a poner esta entonces ya que le calientaste ya se la quitas wey y solita se deshace, mira y ya le entró esta, ya solita recorrió toda alrededor wey abajo también ah, abajo también pero toda es cuestión de que le calientes chingón y ya que le calientaste mira una pasadita desde abajo hasta arriba y ya solito ahí ya solito te tuvo que haber sellado ¿no? y si no pues le puedes sellar tu mazo aquí si quieres si quieres acá echarle que se quede la gotita y tú le puedes y que quede acá adentro pero esta es una espiga de de metal wey de bronce y 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 ahí se ve como verdoso la flama y ahí es cuando dicen que ya le puedes cuando la flama ya se ve verdosa que ya ahí es donde le puedes eso tiene que cambiar de color la temperatura ajá ahí ya le entró chungado ahí entonces luego si le calientas demás la vuelves a derretir exactamente ahí está ahí está ahí está ahora nomás y y y y y a ver banda no soy profesional pero pero ahí traté de soldar esa mamada vamos a ver si no tira agua no vamos a ver si no tira agua a ver acá la lago gordito ok a ver este ya quedó no se sale no este de acá también no se sale no hay fuga no hay agua que esté ahí goteando eso creo yo eso creo yo a ver ah entonces ahí no hay agua acá tampoco esta le cierro para acá si cierro y esta ya está bueno creo que ya está colando agua si ahí está está al revés no ya ya entonces ya con esa se llena la cisterna ya de la cisterna para arriba ok ahí está pues ahí está se supone que así ya está pasando y allá para acá supongo que está prestosa está prestosa está prestosa bueno pues ahí ya acabamos entonces ahí guardas todas tus cosas gordito si ahí guarda todo wey nada más me lleva este el desarmadillo acá wey ahí te dejo la pasta para que y la esta wey no y guardas esta vieja esa es la que se ocupa wey si 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 ah que chula nada más hay que ahorita hacer el cáliz ah ahí está el cerrable aquí se supone que ahí ya está cayendo el sistema oiga de ahí ya no sale agua de donde le sentaste no de acá abajo y de arriba ni de aquí ni de arriba ni de arriba ah no que ya ya la armamos ahí estás un cuchillo este es el que te decía que si no no te sirve a ti porque no ahora me está estorbando ahí en la herramienta ah este wey si wey guarda ese pito wey este este que está aquí wey si wey ya nada más que se enfríe ya lo quito ok ok misión cumplida gracias wey va de nada mejor ahí vamos ahí está la bandita es lo bueno de saber hacer de todo y si no tratar de saberlo hacer no tratar de hacerlo si no tratar de hacerlo vamos y eso se va la herramienta y eso acá con el popis allá con el popis si para cazar toda la herramienta soledad y corazón todos los equipajes ya el vídeo esto ahora agua a decir el otro de ma karaoke �